Sin embargo, Perceletti criticó que el gobierno estadounidense no frene las deportaciones pese a la pandemia. Es una gran irresponsabilidad al gobierno norteamérica. Hoy es martes 24 de marzo y la gente sigue en la calle como que no estuviera pasando nada. Los comercios están abiertos y llenos y pareciera no haber ningún cambio. Me temo que vamos a tener serios problemas. El gobierno ha aflojado un poco la situación y creo que eso no es bueno. Deberían de presionar más. Estamos en peligro, digo yo. Pero esto el tiempo lo irá. Solo les dejo imágenes de lo que yo pude observar el día de hoy. Antes de arrancar, ¿cuál es el programa que ustedes han detectado? ¿Cuál es la situación que han observado y monitoreado justamente en este retorno de migrantes? Bueno, pues déjenme contarles. Hemos estado durante las dos últimas semanas haciendo el monitoreo de las acciones que ha encaminado el Estado para la recepción de los migrantes retornados y los migrantes auténticos. Y por estas acciones de fiscalización, pues nos fuimos a dar una vuelta por el centro de recepción de retornados y pues nos encontramos con los médicos y con los protocolos de atención. Ese día, pues no había llegado aún ningún avión, pero tuvimos la oportunidad de conversar con el personal y en específico con los médicos quienes recién habían sido trasladados de una clínica un espacio sumamente pequeño a un espacio aún más amplio, mientras estaba la emergencia de los comunes 19. Quiero decir que hasta ese momento no estaba la clínica como está ahora en el 4 de marzo. Entonces, una de las necesidades fundamentales era la creación de una clínica de atención permanente. Porque resulta que los migrantes, como bien todos lo sabemos, son discriminados y pues no tienen acceso a muchas atenciones. Y en Estados Unidos tienen una condición deplorable y pues vienen aquí al país y por lo menos se podemos encontrar. ¡Gracias!